La banda de ADN Deportes, ADN, Radio Chile, aquí estamos en el techo del mundo En el Hernando Siles de la Paz, zapatazo largo, violento de Claudio Bravo Arriba buscando a Alexis, Alexis de pecho no podía dominar, así fue del Mati, el Mati Fue mano de Humberto, no fue mano, cuidado que se vino Humberto Humberto buscando a Marcelo Díaz, Díaz buscando a Cha 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 Viene el primero, viene el primero, viene el primero Humberto Chardes Mariano, grítalo si eres chileno, grítalo si eres chileno Chardes Mariano Como no te voy a querer, rojalita y querida, te acaricias mi corazón y el de todos los chilenos Con momentos llenos de sentimientos como este, Chile, mi patria, mi bandera, mi segunda piel La Roca nos ilusiona y nos hace sonreír aquí en La Paz Gloria a Chile en las alturas, Gloria a Chile en las alturas La Roca se hace sentir aquí en el techo del mundo Chardes Mariano en un remate sin compasión Lleno de veneno, lleno de bonzoña, lleno de gol Minuto cuarenta y ocho del primer tiempo Cuando se ven los primeros cuarenta y cinco minutos Cha Cha Cha, cero para Bolivia, uno para Chile Grítalo si eres chileno, aquí en el Hernando Chiles La Roca brilla con lo propia Gol de ADN Radio Chile, noventa y uno punto siete Bolivia con más pasión Treinta y siete y medio del segundo tiempo Pica ahora Acá se viene Chile, picaba nomás Cuidado que se viene Chile, viene Eduardo Viene Eduardo y el segundo, Eduardo y el segundo Cuidado el disparate y luego ¡Gol! Viene Arturo Arturo y el segundo, lo voy a cantar ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Chinedo! ¡Gol Chinedo! ¡Gol Chinedo! ¡Gol Chinedo! ¡Gol! ¡Gol! Grítalo si eres chileno Arturo 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 Vidal Arturo que quería pedir Quería pedir camiseta La pidió y se la dieron Arturo Vidal Que pidió perdón Arturo Vidal Jugando un encuentro especial para él Vidal, el Rey Arturo En su reencuentro en Gloria Y Majestad con la Roja Señoras y señores Chile Le quieren poner la lápida a este partido Arturo Vidal Y su partido Arturo Vidal Y su encuentro soñado Con la pelota El gol Y con la selección chilena Con la camiseta Que tanto Pero tanto amamos Y tanto también ama Lo gana Chile 2 por 0 Minuto 37 Del segundo tiempo 0 para Bolivia 2 para Chile ¡Gol! De ADN Radio Chile 91.7